Chile fue bastante duro físicamente, esperábamos de ellos eso porque lo habíamos analizado y nada, les metimos nuestro ritmo, nuestro juego y eso nos llevó a llevar tantos puntos a que no nos marquen ellos y nada, eso fue lo que nos propusimos y quisimos hacer desde el principio y solamente lo que queríamos hacer era ganar y pasar al final. La verdad que se siente muy lindo todo. Cuéntanos un poco sobre él, qué tiene de heredado, qué ha aprendido en todos estos años de carrera porque comenzó de muy chiquito a jugar rugby. Sí, yo creo que todos los cuatro varones, él es el que más lo incorporó al rugby, él siempre dijo de chico, le decía a mi mamá, yo quiero ser como mi papá, él quería jugar al rugby y dedicarse al rugby y con el tiempo lo fue llevando, lo fue llevando y bueno, cuando tuvo más o menos la edad donde empezó a competir con el rugby, ahí empezó a ver que tenía él posibilidades para su objetivo y bueno, empezamos las peleas con el estudio, no había forma para que estudie, era el rugby primero, el rugby acá, así que llegó más o menos hasta que vimos que él tenía condiciones y nos sentamos y hablamos con el Lucho y le dijimos bueno, Lucho, si lo vas a hacer, tenés que hacerlo profesionalmente, esto te va a llevar mucho tiempo, esto te va a llevar una responsabilidad que no la has tenido nunca, esto es un trabajo, es un trabajo, no vas a tener fin de semana, no vas a tener cumpleaños, no vas a tener día del padre ni día de la madre, no vas a salir con tus amigos, cuando vos andés entrenando por ahí, tus amigos están viniendo de la canfitería, este es el trabajo que tenés que hacer y se propuso y hoy está donde está. Ha tenido un gran torneo, un gran seven. Sí, él viene jugando el año pasado con Pumitas, ha venido mostrándose bastante para los entrenadores, ha tenido con 18 años, jugó el nacional de clubes para la tablada con 18 años, que muy pocos jugadores lo juegan, jugó todo el campeonato de tablada con 18, 19 años y llega al final del año pasado donde juega entre seven, que es el seven de la pava, el seven de la república y el seven de plumazo, son los seven más grandes que tiene la república argentina, latinoamérica, porque viene Chile, viene Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil y son seven que te muestran mucho, es una vidriera. Y bueno, con el seleccionado de Córdoba jugó el seven de la república, donde hizo ocho try en el seven, fue visto por los entrenadores de Pumas seven y lo llamaron, lo llamaron para el seven de Punta del Este y hoy ya está incorporado al grupo para ver si el trabajo y lo que él está haciendo está acorde para poder ir a participar en un mundial de seven. Punta del Este, uno de esos try fue muy reconocido. Claro, uno de los try, salió el mejor try del campeonato, lo hizo Lucho contra Canadá. Nos decíamos, recién nos contabas un poco en la previa, abrió una puerta importante en su carrera. Claro, él con esto abre la puerta y es la puerta económica, o sea, él a partir de ahora él ya es profesional, él empieza a cobrar, él empieza a tener una plata que empieza a ganar por su trabajo. Por eso era importante el seven de Punta del Este y era importante abrir esa puerta. Y la pasó bastante bien y creo que ya está. Si esta posibilidad de irse a Viñas o a Sidney, a cualquiera de los dos, ya le da la posibilidad a él para más adelante. Posicionado de esa manera, con 19 años le abre un futuro grande. Y condicionado, indudablemente. Mientras él más coseche Pumitas, Pumaseben, mundial de M20, para poder irse afuera a jugar, él ya tiene una charretera, tiene unos puntos como para poder ir a integrar a lo mejor un equipo de media tabla donde realmente pueda ganar un buen sueldo. ¿Mucho orgullo? Y sí, indudablemente. Toda mi vida quise hacer eso y en la época nuestra era muy difícil. No se mostraba tanto. La comunicación, esto es lo importante. Ha cambiado el mundo la comunicación. Nosotros antes veíamos el Cinco Naciones, era el Cinco Naciones en aquella época y lo veíamos a los tres meses después de juzgado porque no se veía en vivo y en directo como se ve ahora. Indudablemente que es un orgullo para la familia que el lucho haya llegado donde llegó. ¡Suscríbete al canal!